¿Qué tal mis queridos estilocratas? Saludos a todos los amigos del canal y a todos los visitantes. Yo soy Ricardo Domínguez y les doy como siempre la bienvenida a Estilocracia. Y en esta cápsula tengo mucho interés en hacerles notar algo. Este es el tema de las groserías o malas palabras o palabras altisonantes, que las usamos ya de manera habitual todos. Yo mismo las uso hasta con cierta frecuencia. Y resulta que ahora todos, tanto jóvenes, adultos, niños, niñas, sin importar el género, sin importar la edad, toda conversación va siempre salpicada de estas malas palabras o groserías o palabras altisonantes o bajaderías. Y está bien, creo que ya se han vuelto parte normal, habitual del lenguaje coloquial. Y si eso es así, pues no hay más que aceptarlo y recibirlo de buena manera. Pero toda grosería es un insulto. Tiene una carga muy profunda o de rencor o de violencia o de agresividad o de hostilidad. Por eso las groserías se usaban solamente en ciertos momentos y para determinadas circunstancias. No eran parte del lenguaje habitual. Tenían un uso específico para poder darle una carga mucho más fuerte, mucho más poderosa a lo que se quería decir, a la manera en que se quería ofender, insultar, agredir a alguien. Por eso es que las groserías es mejor no abusar de ellas en la conversación y no abusar de ellas en general, porque si las usa uno todo el tiempo, se desgastan. Y si se desgastan, ya no sirven para el efecto de causar un daño o de ser una agresión hostil o una agresión violenta. Ya son como palabras comunes y corrientes. Ya es como decirle a alguien tontito o decirle no me des lata o decirle ay, estás jugando. Ya no tiene ese sentido profundo que tenían antes las malas palabras. Yo les sugiero a ustedes, mis queridos estilócratas, amigos y visitantes del canal, no abusen de las groserías, no abusen de las majaderías, porque las van a desgastar y al rato van a resultar ser ustedes nada más unos pusilánimes que no tienen más que tres palabras en su vocabulario y son las mismas que usan siempre para todo. Les voy a decir una cosa, hay que aprender a usar las groserías. Para esto les voy a recomendar una lectura, dos lecturas. Miren, el verbo chingar tiene su origen muy claro y muy bien definido en el libro El Laberinto de la Soledad de Octavio Paz. Y en La muerte de Artemio Cruz, un libro, una novela de Carlos Fuentes, están las mil y un formas de usarlo correctamente. Yo les recomiendo que lean ambos libros para que sepan cuál es el origen de ese verbo, por qué se inventó, por qué se creó, para qué se usó, en qué contexto se usaba, con objetos de que seamos más claros. Porque mire, la forma en que ahora hablan jóvenes y jovencitos y jovencitas, adultos y mujeres y hombres, no importar el género, se entiende a pesar de las groserías, porque a ese lenguaje verbal le añaden el lenguaje paroxial, es decir, el lenguaje de los gestos y del cuerpo. Entonces uno entiende de qué se trata, cuál es el contexto en el que está inscrita la grosería. Pero les aseguro una cosa, si eso que dijeron frente a frente, lo escriben y se lo dan a leer a una tercera persona, esa tercera persona no va a saber ni de qué se trata. ¿Por qué? Porque el mismo verbo, el mismo sustentivo o el mismo calificativo fue usado muchas veces para muchas cosas y no se sabe exactamente para cuál fue dedicado. En todo caso, miren, yo sé que la lectura a lo mejor no es el fuerte de muchos de ustedes, o a lo mejor sí, la lectura le va a enriquecer su vocabulario y un vocabulario enriquecido le va a hacer a usted un hombre educado. Y un hombre educado acaba por ser elegante, refinado y más sexy que un hombre mal educado. Entonces, si no quieren entrar de plano a la lectura, les sugiero que se compren un diccionario de sinónimos y antónimos y por lo menos vean cuántos sinónimos hay para cada una de las de los verbos, de los sustantivos y de los calificativos que regularmente están usando ustedes a través de las majaderías y de las groserías. Vean cómo se pueden sustituir unos por otros, enriquezcan su vocabulario y conviértanse en hombres, en estilócratas que son refinados y con una cultura amplia y una capacidad de conversar fuera de serie. Si lo que he dicho les molesta, ofrezco una disculpa, pero si no les molesta y si les gustó, les pido por favor que lo difundan entre sus amigos y nos harán un gran favor. Por lo pronto, pues les agradezco su atención y les recuerdo que nos veremos en la próxima. Muchas gracias.